Nuevamente la escasez de combustible al finalizar el mes coloca con dolor de cabeza a conductores de esta ciudad. Por tal razón el gremio de los taxistas bloquearon intermitentemente el centro de Pasto para manifestar su inconformidad por esta situación. No, no se puede y más que uno tiene familia, hermano, tiene que digamos mantenerlos de este trabajo y no se puede amigo. La gasolina la que está la venden por extra y en determinadas han vendido a 9 mil pesos un galón y sale caro. ¿Hay especulación con el combustible? Sí, aquí estamos escasos, que cada vez no tienen códigos que no hay combustible, que no hay cupo. ¿Así no se puede trabajar? Así no se puede trabajar. ¿Se decidieron protestar ante la guardia? Seguimos protestar y mañana creo que hay otra procesa para todos los que apoyen mañana un paro todos mañana. Y mañana ustedes hacen un bloqueo total de vías mañana. Por su parte los propietarios de las estaciones de servicio quienes no son ajenos a la situación que se vive, exigieron al gobierno el resultado de las investigaciones a las diferentes bombas para determinar si existe o no especulación con el combustible y así castigar a los infractores. Estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional, a los gobiernos locales, a la dirigencia, a los gremios, para pedirle al gobierno que definitivamente solucione este problema del abastecimiento de combustibles para el departamento de Nariño. Nosotros estamos dispuestos a suministrar combustible a todos los usuarios en la medida en que nos llegue el cupo necesario para satisfacer la demanda en el departamento de Nariño. Asimismo estamos exhortando a todas las autoridades regionales, locales, a que establezcan todos los controles necesarios para garantizar que el combustible llegue al departamento de Nariño y garantizar que las estaciones de servicio lo están distribuyendo de manera clara, transparente y como los cupos así lo requieren.